... Tiene 6 domos y 17 cámaras fijas, de una calidad realmente espectacular, recién lo estamos viendo, seguramente van a poder entrar, así que es un principio... A veces se espera tener 50, 60 cámaras, si no empezás con una, no empezás más, y la idea era empezar. Y además prontamente, estamos sumamente confiados en que va a salir la ley que va a invitar a los vecinos frentistas a sumarse al centro de monitoreo y eso va a hacer que se multipliquen las cámaras que van a ser controladas por la policía. Estas cámaras son nuevas y todas colocadas recientemente, están todas en funcionamiento. Siempre que sea al centro de monitoreo y se dispone en cámaras, todas funcionan. Lo costoso del monitoreo es el mantenimiento, el mantenimiento tiene que ser diario y tiene que ser realizado en una comunión con la municipalidad, porque obviamente la parte de poda, de limpieza, es fundamental también. Lo que hace que la inseguridad esté en agenda es la demanda de los vecinos en incremento de los delitos, indefectiblemente va a derivar en que sea un tema de agenda y un tema puntual. La seguridad permite un montón de otras actividades que se desarrollen. Entonces, obviamente, tiene que ser uno de los bastiones del Estado, no solo provincial, sino municipal también. Se está trabajando en el de Trelew, se mejoró el de Rawson, hicimos un convenio con Lucas Yones para poner unas cámaras, obviamente con dimensiones más acotadas, porque el pueblo es más chico, en el 28 de julio, próximamente vamos a firmar el convenio con Radatili, el que más trabajo nos va a dar el de Comodoro, porque estaba devastado, si hay algún periodista que ha ido a Comodoro y a verlo, y está devastado, no es un centro de monitoreo, ese nos va a dar mucho más trabajo porque conseguir el financiamiento de los fondos, pero se está avanzando rápidamente en dotar a todas las ciudades del sistema de monitoreo. Estamos tratando con el de conseguir financiación internacional, que hay organismos multilaterales, multinacionales, que se dedican a financiar proyectos de seguridad, de seguridad, la seguridad, es un problema en el mundo, no solo a Taña y a Argentina o a Chubut, Chubut por suerte, si lo comparamos, yo lo decía cuando presenté el pedido de comando unificado en el Consejo de Seguridad Interior, se me burlaban, porque no tenemos ni por asomo la situación de las grandes megalópolis del resto del país, pero claro que para nuestra disincrasia es muy importante mantener un estatus mínimo de seguridad. Sí, tenemos un encuentro próximamente, creo que antes de terminar el mes, ya viene la firma a presentarla acá, vamos a invitar a todos los ministros de la Patagonia a que vengan a casa, nos van a exponer cómo funciona y obviamente queremos invitar a los ministros de toda la Patagonia que formaron el bloque de gobernadores patagónicos, pretendemos tener una reducción en el precio por comprar más cantidad.